Rojo contra negro se junta toda la lucha venta, así que vuelve a la Citi. Rojo contra negro se junta. ¡Achoza! 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 ¡Vociontas! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Preguntamos! ¡Detámonos! ¡Vale! ¡Adelis de este fondo! Al fondo al contrario Si conseguimos llegar esta recta A la menor palka La batería se acaba de bajar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de los que han ganado Bueno, soy un ejército muy concreto En cuarto lugar y con una insignia el equipo Trego En segundo lugar tenemos a los Bricantinos ¡Eso somos nosotros! ¡Anda! ¡Anda! ¿Cómo hemos quedado terceros? ¡Imposible! ¿Qué es? Y como campeón y representante de la UGR ¡Los corazones debaté! ¡Los corazones! ¡Los corazones! ¡Los corazones! Hay menos en el pato, ¿eh? Hay menos en el pato, ¿eh? ¡Ooooh! Hay dos patos en uno. ¡Ooooh! 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 ¡Ponte, ponte otra! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Vamos, Art! ¡Venga! ¡Foto, foto! ¡Foto de equipo! ¡Fundido en negro! ¡Fúndelo, fúndelo! ¡Gira! ¡Un segundo! ¿Qué salga de eso? ¡Acércate, acércate que no se ve! ¡Punto extra! Solamente quería comentaros Dejad la cámara en paz, hombre. Solamente quería comentaros que en general la idea del juego a mí es de la que me encanta. Han seguido algunas sugerencias que me pidieron, pero yo incluso hubiese puesto la cinta transportadora que me gusta también, ¿eh? La cinta transportadora es en el suelo puesto y que va pasando uno por encima, sí. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Una persona. Una persona. No, eso está hecho. Lo hemos hecho muchas veces. Igual que, por ejemplo, nunca hacéis bien el de la croqueta. ¡Hasta luego! Nunca hacéis bien el de la croqueta, pero el de la croqueta este es que todos están girando sobre sí mismos y el otro pasa vertical y no tiene que moverse sino que él va solo si todos van girando. Pero bueno, en general, me gustan muchas ideas. ¡Bien, Javi! Aunque teníamos por la vida de alguna persona. María Tarrías. Es que un complemento... Sí, mía. Hay algunas caídas espectaculares haciendo esto de... ¡Pau, qué reflejo! ¡Está grabado! Ha habido otro año que ha habido... Hombre, seguridad aquí ante todo. Ha habido caída. Ahí está, muy bien, Marta. Pues nada, me ha gustado mucho y... Nos vemos el próximo día que es el último grupo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!